De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Oramos, oramos ayer en forma muy especial por nuestra amada patria Oramos para que la paz, el amor, la concordia llegue Para que venga el respeto y podamos vivir alegres En la diferencia, en las opiniones diferentes En las actitudes que tengamos unos de una forma y otros de otro Pero unidos en el amor, en el respeto Ayer lo hicimos, oramos ¿No es cierto? Bueno, hoy día oramos por esas personas que lucharon Para nuestra independencia Por esa institución Que en todas las instituciones tenemos personas que actúan mal Exactamente En nuestra amada iglesia sí Pero no por eso nuestra iglesia En la mala y la que tenemos No Por lo tanto también En nuestro querido ejército No es el ejército el que está malo y que no puede ser No, son personas del ejército que han actuado mal Pésimo que tienen que ser condenados Igual que si un médico Ya se equivocó de operación Y en vez de operarle un pie Como ha pasado Pero el otro Todos los médicos son malos No, ese médico es malo Que se cayó un edificio Y el ingeniero, el arquitecto Todos los arquitectos No Así que olvidémonos de masificar Ya, así que pidamos Por este Para que haya buenas personas Que entren a nuestro ejército Para que puedan seguir defendiendo Nuestra patria Así que Nada de que Hoy no me hablen del ejército No, las personas Así que Pidamos al Espíritu Santo Que nos ayude También a Poder entender Y respetar Bueno Y hoy día Que nos dice Esta guía Que nos va ayudando Es cierto Que el Espíritu Santo Actúa de modo permanente En nuestras vidas Y hace maravillas Pero normalmente No las hace De la manera Como nosotros La esperamos O imaginamos Por eso Nos parece Que él está En silencio Que calla Sin embargo Él siempre Está preparando Algo nuevo Y por eso Podemos tener Esperanza Así es Nuestra vida Queremos que Todo sea Nuestra pinta Queremos que sea Todo Como yo pienso Pero le pedimos Espíritu Santo Ven Haz esto Al otro Lo mandamos Como que fuera Nuestro empleado No Dejémoslo Que él actúe Dejémoslo Y vamos a ver Que Él Va a hacer A lo mejor Lo que tú piensas Lo que tú deseas Pero no en tu tiempo Y lo va a mejorar Y tú te vas a dar cuenta Que esa rabia Ese momento De impaciencia Que tuviste Porque no te resultaron Las cosas Y el Espíritu Santo Tanto Que le recé Que fuera así Así Y salió otra cosa Es que él sabía Que eso Que tú estabas pidiendo A lo mejor Dentro del humano Del egoísmo Que estabas viendo Era para algo Que no era Lo mejor Para ti Y Yo creo que Nos pide permiso Y nos dice Perdón Pero no voy a hacer eso Voy a hacer algo mejor Y Hagámoslo Actuemos Así Aceptémoslo Aceptemos Que Él Sabe más Que nosotros Y Nos hemos dado cuenta En nuestra vida Así que Veamos Que nos dice El Espíritu Santo Hoy día En esta palabra Que nos ayuda Que es lo único Lo único Hermano Hermano Querido Acá En 1 Corintios 10 23 Dice Buscar el provecho Del prójimo Como Subtítulo Algo hemos visto Pero de otra forma Y nos repite Algo Que nos quiera decir Y dice Todo está permitido Dicen algunos Sí Pero no todo Es conveniente Y aunque todo Esté permitido No todo Aprovechan los demás Que nadie Busque su propio interés Sino el del prójimo Sino el del prójimo Palabra 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 De Dios Palabra De guía Palabra De enseñanza Que nadie Busque su propio interés Sino el del prójimo Sucede eso Hoy Lo hace o pienso primero qué me conviene, qué quiero y si tengo por ahí que desvirtuar al otro o echarlo para abajo o lo hago porque es lo que yo quiero y cuál es la onda de hoy día hermano, hermano querido si tú eres feliz así, hazlo si tú eres, si te sientes bien hazlo, no antes de hacer algo pensemos y quedémonos con esta frase que nadie busque su propio interés sino el del prójimo y vas a ser mucho más feliz haciéndole el bien al otro que haciéndote bien a ti es a la tierra el que espera su amor se vuelve oración la noche inunda la tierra quien será el hijo de Dios el esperado por todos cuando vendrá el salvado el pueblo duerme y no sabe que el carpintero es peor durante años y años del padre oír la voz que dijo vamos ya es tiempo entonces toda la historia tembló tembló viento de galilea besa al hijo de Dios despídelo del pueblo el niño ya es el divino señor pisa la fría cansada sandalia en mano salió queriendo sentir el frío que su alma entera inundó su gran destino la vida su precio sería sangre y dolor el frío viento viento de galilea besa el hijo de Dios despídelo del pueblo el niño ya creció viento viento galilea rumbo al bordal salió despídelo del mundo ya es el divino señor despídelo despídelo del pueblo el niño ya creció 100 viento 10 0 5 6 6 6 6 8 9 9 9 10 10 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.